Me encanta el surf Porque Chile otra vez por segundo año consecutivo va a ser sede del único campeonato mundial de surf femenino Y ojo que esto en poquitas horas, ahora como en 8 horas más parte el campeonato que se llama Maui & Sons Pichilemo Women's Pro By Corona, bien fácil Y dura de aquí miércoles hasta el domingo Lo interesante es que vamos a tener de las mejores exponentes las surfistas femeninas más bonitas Las más guapas y también las más habiliosas Incluso tenemos tres que están en top 20 Pero espérate, es verdad que viene como la Messi del surf Sí, pero por ejemplo más que Messi hay una Solano Que en el fondo hay una atracción muy... El número uno de Sudamérica es una chiquilla peruana Imagínense cómo sería Que se llama Sofía Mulanovic Ella es bien bonita y ahora voy a mostrar un par de imágenes Ahí está Ella es Ella es la Sofía Extraordinaria Cachen el porte de las bolas Porque uno realmente dice Ah ya, mujer va a hacer cosas chiquititas Pero la verdad es impactante Lo voy a enrazar en el porte Claro Mira Cache esa bola Díganme si no venden esa cola Ponerse una cola less tipo también el vole y playa ¿Vieron qué pasa ahora? Que las minas venden un montón Porque se ponen una cola less terrible cola Imagínense las chicas ahí surfeando también Deberíamos hacer surf todas Las chicas surfistas involucran muchas cosas más O sea, es como un concepto de vida Es como relajado en la playa Tú la tomas como... Exacto Yo me imagino una chiquita surfista como una chiquita relajada Con la que puedes conversar Te tiras la pata pelada en el agua Claro, como a todo terreno también es Porque alguien va a surfiar no es cualquier persona Hay que decir que las mujeres surfistas tienen como un plus Porque justamente son más relajadas Están conectadas con la naturaleza Y por lo general rubias porque el agua es salada y el sol te quema el pelo Entonces se te va destruyendo Las californianas Esos bichos californianas No hay comida surfista No ¿Loreto? ¿En serio? Me descrito ¿Tienes características de una surfista? Tienes buena cola No, no lo soy pero... ¿Tú eres viña marina? ¿Tú intentaste surfar alguna vez? Incluso Santiago no me gusta mucho porque la gente es como muy... Muy selectiva Claro Yo como viña marina muy nebula Que pude llevar a Santiago Sí, me encanta Porque la final por ejemplo es en Punta de Lobos Que es muy bonito, no sé si conoces Sí Te voy a llevar, ¿sabes surfar? No, pero me encantaría Pero aprendí un poco Pero cola tiene Así que puede pararse arriba de la tabla ¿Se quiere pegar un porrazo con Loreto? Me acomoda Me perdería su pastida con Loreto Es que es verdad que los surfistas tienen ese algo especial que es una raya Y además son como más light Tiene swing Sí, tiene swing Oye, es difícil Les gusta, suena aferrada Yo conozco algunas surfistas que les gusta ir Van todos los fines de semana No se pierden los fines de semana en la playa Y debo decir que es muy difícil porque yo he hecho algo cercano al surf que el windsurf ¿Ya? Y cuesta un montón No cree que en la tabla uno se sube y no se resbala Y creo que como que te lleva, tiene algo áspero que te agarra Claro Y no, te subía es como que fuera un pescado Pero trae pa' delante, hacia atrás Un segundo, Loreto, si tú tuvieras que hacer surf ¿Lo harías con el traje de neoprene, el traje oscuro y todo, de negro? ¿O lo harías con un traje de baño especial? La verdad sí, po' Para empezar a aprender y todo Yo creo que tiene que ser porque yo creo que no Me voy a pegar o no Porque además el agua es fría acá en Chile Es que eso te iba a decir Vamos mejor a Perú Que es más rica el agua y así lo podemos hacer como decía Nancy Con menos ropita Que dicen que incrementa el rendimiento Además mejora Sí, mucho mejor, por supuesto Más que esos trajes de neoprene No, yo quería contar a raíz de lo que había dicho la Pili Que yo lo más cercano que he estado del surf Son esas tablitas de niños que te tiráis en la uva El body El body Eso es lo más cerca que todo Lindo, pero es una linda postal imagina la media ahí Bueno, en este campeonato van a haber hawaianas, australianas, muchas top tenis Va a estar increíble Pero también hay una chilena que destaca que es la Trini Segura Que incluso ha salido varias veces en la presa Sí Ella tiene una gran gracia que aparte de ser surfista Y ha estado varias veces en el segundo puesto nacional Por ejemplo, mira ahí la estamos viendo Ella también produce el campeonato Una genia Una genia Tiene un lado como de business woman bien atractivo Bien, clín y segura Me puede llamar Tiene de todo Veintiséis peritas Veintiséis peritas Veintiséis años, ella partió a los catorce años surfeando Mira Y como te digo, ella produce el campeonato Ha empezado a surfear en mundiales con varias chilenas Que son bastante conocidas como la Jessica Anderson Claro Que de repente uno la puede ver Oye Pipe, y es un deporte caro O sea, hay que tener lucas para hacer surf A ver Sí En Chile tiene un extra que en el fondo como el agua es muy fría Como dicen por ahí Hay que comprarse el traje Hay que comprarse el traje Y se deben de echar a perder Y se deben de echar a perder Ya vamos medio millón Claro, tenéis que tener como cuatrocientos mil pesos ya para partir Y se deben de echar a perder O sea, no creo que la tarea tiene demasiado dentro del agua Y las clases el profesor que te enseñe Para los que no saben Pero ahí te voy a enseñar Felipe Sánchez Ahí no tienes que gastar eso Eso Con la ley ya fue Para que te gasten tanto Con la ley listo Oiga Y los fitos también que acompañan estos surf Acompañan mucho ahí los surficos Algo que hay acá Es que bueno, esta la segunda edición de este campeonato en Chile Ya Y mueve tanta gente Que incluso la familia de la trini se cambió Ellos estaban viviendo acá en Santiago Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a ir a apoyar a la trini Y nos vamos a ir a pichinemos a vivir Para apoyarnos ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Que son más deportes de elite O deportes específicos Que no son fútbol Que finalmente las familias hacen sacrificios Con los tenistas Con los surfistas En el caso de la trini insegura Es un buen movimiento que hacen Y además que van generando una vitrina Para que otros surfistas Otros cabros tengan la oportunidad De tener infraestructura Y poder desarrollar Este deporte Tal cual El apoyo de la familia es muy importante Y como dijiste Es muy clave Que nos alejemos un poquito del fútbol Del tenis Y empezamos a apoyar este tipo de deportes Y nuevamente Chile Se hace presente en el campeonato mundial Más grande de surf femenino Un aplauso Un aplauso